¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que adivinar la película de terror con emojis. No te olvides comentar cuántos puedes adivinar y suscribirte para más a los divertidos. Si estás listo, ¡comenzamos! Empecemos con esta película de terror. La película es Fire Emblems at Freddy's. ¿Puedes adivinarlo? ¿Puedes adivinar la película con emojis? La película es It. Intenta adivinar la película. La película es La Monja. ¿Puedes identificar esta película de terror? La película es Scream. ¿Con estos emojis lo adivinarás? La película es Annabelle. ¿Qué prefieres? ¿Estar con Annabelle en una casa abandonada o suscribirte al canal? ¿Qué película es esta? La película es El Proyecto de la Bruja de Blair. ¿Cuál es el nombre de esta película? La película es Viernes 13. Seguro conoces esta película. La película es Smile. ¿Puedes adivinar la película? La película es Megan. ¿Qué película prefieres más? Smile o Megan. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Conoces esta película? La película es Shaggy, el muñeco diabólico. Veamos si reconoces esta película. La película es Alien. ¿Con estos emojis podrás adivinarlo? La película es Winnie the Pooh, Miel y Sangre. ¿Encuentra el personaje oculto? Se trata de Pennywise. ¿Puediste encontrarlo? ¿Te sabes el nombre de esta película de terror? Película es The Black Phone. ¿Sabes la respuesta de esta? Película es El Resplandor. ¿Adivinarás esta película de terror? Película es The Ring. ¿Adivinarás la película de terror? Película es Candyman. ¿Qué película es? Película es Drácula. ¿Encuentra el emoji diferente de Drácula? Película es The Ring. Aquí está. ¿Lo pudiste encontrar? ¿Qué película es con los emojis? La película es No Respires. ¿Reconoces esta película? Película es Un Lugar en Silencio. ¿De qué película se trata? ¿Sabes qué película? Película es... Película es Dr. Sueño. ¿Adivina con emojis la película? La película es Saw ¿Cuál es esta película? La película es Navidades Negras ¿Qué película es con los emojis? La película es Feliz Día de tu Muerte ¿Conoces esta película? La película es El Exorcista Intenta adivinarlo con emojis La película es Psicosis ¿Qué película prefieres más? ¿El Exorcista o Psicosis? Déjalo saber en los comentarios Adivina la película de terror con emojis La película es Tiburón ¿Qué película será? La película es Halloween ¿Puedes adivinar esta película? La película es El Silencio de los Corderos ¿Puedes adivinar la película? La película es El Hoyo ¿Qué película prefieres más? ¿El Hoyo o Halloween? Déjamelo saber en los comentarios ¿Puedes adivinarlo con emojis? La película es El Cisne Negro ¿Te sabes el nombre de esta película de terror? La película es La Bruja ¿Puedes identificar esta película de terror? ¿Puedes identificar esta película de terror? La película es... ¿Vitlejuice, Vitlejuice? Comenta cuál crees que es la película más aterradora Hasta aquí el reto de hoy Si te ha gustado el video No olvides darle like y suscribirte para más retos divertidos Y no olvides comentar cuántos adivinaste Nos vemos en el próximo reto Adiós